El abogado penalista Carlos Caro, para que nos comente también sus impresiones sobre estos resultados, sobre esta decisión del Congreso de suspender por 120 días al congresista Moisés Mamani. ¿Qué tal, señor Caro? Sus impresiones, por favor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, queríamos recoger sus impresiones sobre esta decisión del Parlamento. Sí, mire, acá lo que tenemos que diferenciar es que una es la cuestión ética, es decir, la sanción moral que impone el Parlamento luego de un proceso rápido, cédere, y otra cosa es la cuestión penal. Es decir, esta suspensión por 120 días no impide la continuación de la causa penal en contra del señor Mamani y además con un procedimiento que debería ser también muy rápido, porque estamos hablando de un delito común, no estamos hablando de un delito de expulsión. Y como es un delito común, lo único que tiene que suceder acá es que el Congreso tenga la voluntad política de levantarle la inmunidad parlamentaria y ponerlo a disposición de la justicia. Claro, estos son dos fueros diferentes. Son dos ámbitos completamente distintos. El ético parlamentario, donde ya se ha impuesto una sanción, y el otro es el penal, donde tiene que estar sometido al proceso penal por el delito de atentado contra la indemnidad sexual y los tocamientos indebidos, y en consecuencia, él podría estar enfrentando una pena de hasta aproximadamente ocho años de creación de la libertad para haber ejecutado ese tipo de comportamiento. Claro. Ahora, por ejemplo, la congresista Glavia ha señalado de que esto se podría ver en una sesión extraordinaria, levantamiento del fuero parlamentario en enero, a más tardar. Sí, es cuestión de que el Parlamento agende, digamos, la votación que corresponda, aplique el proceso rápido, se le de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, vote a favor, porque en verdad no hay mucho que discutir acá, estamos hablando de un delito flagrante, por lo tanto, su tratamiento es rápido, cédere, las evidencias están dadas en tiempo real. Creo que al Parlamento no le corresponde acá decir ni siquiera que hay delito o no, porque no estamos hablando de una adquisición constitucional, sino estamos hablando casi de un delito flagrante del fuero parlamentario. Claro. Con lo cual, tras esa revisión rápida, debiera levantarse la inmunidad y ponerlo a la disposición de la justicia. Pero, ¿cabe la posibilidad de que se evite esta sesión extraordinaria y el congresista Mamani se allane a esta investigación también? No cabe, no cabe, porque, digamos, como es un tema de trámite constitucional, tiene que, digamos, la fiscalía esperar a que se le levante el fuero parlamentario con una decisión del Parlamento. Tiene que haber incluso una resolución eventualmente publicada en el de los peruanos para que eso sea así. Entonces, él no se puede poner a disposición de manera libre porque eso podría iniciar el proceso. Tiene que esperar a eso, y eso depende mucho de la agenda parlamentaria. Si hay la voluntad política, eso lo puede caer mañana, y creo que va a caer enero. Puede ser una sesión extraordinaria para ellos, pero eso es un tema de voluntad parlamentaria. Ok, ahora, ¿pero esto crea un precedente para que este tipo de casos en autoridades como un congresista no vuelvan a ocurrir o sean denunciados y tengan esta respuesta contundente? Efectivamente, creo que acá tiene que haber una sanción ejemplar, ya por lo menos que ha avanzado en la parte ética, y yo creo que ahora, con la decisión que se pueda tomar sobre la parte final, va a sentarse un precedente en este tipo de casos que el Parlamento actúa con decisión, determinación, severidad, haciendo su parte del trabajo, que es levantar la inmunidad, como reitero, porque la parte siguiente, que es la más larga, le va a corresponder ya a la fiscalía y al acuerdo judicial, que es imponer eventualmente, en caso por reforma, la sanción penal de Muhammad. Claro, ¿y cuál sería la figura, señor Caro, con respecto a la denuncia de la congresista Paloma Noceda, de denunciar a un colega suyo también por acoso sexual? Claro, cuando hay acoso sexual, digamos, existe un delito contra la libertad sexual, igual que en el caso del señor Mamani, pero que se había extendido ya el tema de tocamientos, no exactamente acoso. Ambas son figuras que corresponden a delitos comunes previstos en la legislación penal y que pueden ser sancionados con penas, como decía hace un momento, que en promedio pueden llegar hasta los ocho años. Pero no estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de delitos que tienen mucha trascendencia dentro del sistema, sobre todo en un ámbito en el cual el Estado está comprometido con la protección de la mujer, frente a la discriminación, y en consecuencia, es un proceso que tienen que seguir su curso y donde, desde luego, el punto de referencia central para el caso de la señora Noceda, por supuesto, su testimonio, porque en el caso de la zapata hay otros testigos, pero en el caso de ella seguramente será su propia versión y la prueba que ella pueda, digamos que, adjuntar o acreditar. Pero los trámites tienen que realizarse de manera, en un momento rápido y célebre, porque estamos hablando de infracciones comunes, no de infracciones de la Constitución o infracciones de extinción. Claro. Y los dos también irían por foros diferentes, ¿no? Porque tendría que este congresista pasar a la Comisión de Ética y así seguir su curso como el caso del congresista Mamani. Efectivamente, en ambos casos son procesos paralelos, la parte ética y la parte penal y tienen sus tiempos, ¿no? Y como reitero, mucho depende de la voluntad política de no blindar estos casos o no recasar, digamos, la decisión sobre estos casos para que puedan llegar no solamente a la consecuencia ética que es la situación, sino también a la parte penal. Bueno, y aparentemente se ha demostrado el día de hoy que la idea es no blindar. Se ha demostrado con esta sanción ejemplar, como lo han señalado muchos especialistas en todo caso, y también los propios congresistas y usted en la respuesta de suspender por 120 días al congresista Moisés Mamani. Bueno, muchísimas gracias, señor Caro, por esta comunicación con N Noticias. Conversábamos con el abogado penalista, Carlos Caro, quien ha señalado de que esta denuncia que ya transcurre en el ámbito penal hacia el congresista Moisés Mamani, pues podría acarrearle una pena de hasta ocho años de cárcel. Este es un delito común, el delito de tocamientos indebido y también una infracción al artículo 38 de la Constitución Política del Perú.